Londres, 6 Dick, F, el Liverpool ha denunciado ante la UEFA que el joven delantero inglés Liam Brewster recibió insultos racistas durante el partido de este miércoles de la Liga de Campeones Juvenil contra el Spartak de Moscú. Brewster, de madre turca y ganador de la Bota de Oro en el pasado Mundial Sub-17 que conquistó Inglaterra, tuvo que ser retirado y tranquilizado por varios de sus compañeros y miembros del cuerpo técnico poco después de terminar el encuentro, que acabó con victoria de los Reds por 2-0. Según el delantero, que comunicó al árbitro Mohamed Alakin el incidente, un jugador del Spartak de Moscú profirió insultos racistas hacia él durante el choque, disputado en el estadio de Prenton Park. Es difícil hacer un comentario sobre este tema y es algo en lo que el club va a tomar medidas, aseguró Steven Gerrard, entrenador del equipo Sub-19 del Liverpool, al finalizar el partido. Prefiero hablar del partido que hizo Liam Brewster. Estuvo a un gran nivel y solo le faltó el gol para culminar un grandísimo encuentro, declaró. El pasado mes de septiembre, otro futbolista del Liverpool, Bobbi Adekanye, nacido en 1999 en Ibadan, Nigeria, recibió insultos y gestos racistas por parte de aficionados del Spartak de Moscú durante el partido de ida de la Liga de Campeones Juvenil disputado en Rusia. Efecto.